¿Cómo se llama Fernández Dina Inés? Estoy con él, tengo mi equipo de fútbol ahora que se llama Diversas, con las chicas y soy la entrenadora, la técnica y compartimos amistad y todo lo que sea. Y gracias a eso nos estamos conociendo, digamos, sería en el ambiente de esto, sería de los trans, lesbiana, todo eso sería. Me confunden chicos, muchachos o pibes, pero se sonrían directamente, pero hasta ahora, gracias a Dios, nunca tuve una discriminación. Pero bueno, soy lo que soy y es así. Me encantaría que hubiera un trabajo para no llegar a eso. Porque a veces tenés que llegar a eso si no tenés un trabajo o siendo, digamos, diciendo a los trans, como si tienen que llegar a eso para poder tener un trabajo. Porque hay mucha discriminación. No solo a la lesbiana, sino a los trans, más a ellos porque nosotros somos como las chicas con chicas. A veces cuando vos estás una chica con una chica es como amiga directamente. En cambio cuando ve a un trans, ya se dan vuelta a la gente a mirar. O a un gay, se dan vuelta a la gente a mirar y critican. En cambio a las chicas ya no, porque las chicas es como que siempre somos amigas. Ahora que está la ley es más independiente las cosas. Pero es así. Antes era mucha diferencia. Yo mucho, yo mucho, hasta el día de hoy. No es por discriminación, ni tampoco porque me van a dar la espalda, pero es por respeto. Hice hasta tercer año. Después lo dejé. Dejé como cualquier chica que siendo piba, como este, se ratonea, se va y bueno, me puse a trabajar. A mi papá me dijo, o estudiaba, o trabajaba. Y bueno, a la fundación esta que estamos llevando. Y bueno, yo, digamos, colaboro. Digamos, con lo que puedo, lo horario que yo me comprometo en ayudar, digamos, en tratar, en participar, todo. Mientras pueda, comparto todo lo que sea. Y colaboro, digamos, participando en las reuniones, en las convenciones que hay. Voy, participo, escucho, aprendo. Porque no es nomás ser decir, bueno, en los años que yo tengo, siendo los años que soy así, no sé muchas cosas. Entonces a mí me gusta compartir, me gusta, qué sé yo cómo sería, curiosear. Por eso la gente mucho discrimina. Ay, no, ¿por qué? Pero no es así. Hay que ver, llevar a la, digamos, a la comunidad lo que es el ambiente de lesbiana, trans, gay. Hay que aprender un poquito y conocer más a las personas. Yo, siendo así, yo vivía con pareja, pero fuera de mi casa. Porque un poco es que no aceptaba, mi familia nunca aceptó. Digamos, mi mamá nunca aceptó. Entonces yo, como respeto a ella, convivía en otro lado. Y así, así, hasta que ella se enfermó, bueno, falleció. Y vine y como mi papá me aceptó así. Y bueno, hasta ahora estoy acá. ¡Gracias!